No puedo olvidarte, no puedo no pensar en ti Tus ojos, tu mirar, tu sonrisa que no está Me haría por tenerte conmigo un segundo más Me haría todo por saber que también piensas en mí Y aunque el viento te alejó y tu cara ya no esté Y me quedé frente al mar Te estás solo como un pez Ojalá que al despertar trate de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Y aunque traten de alejarte de mí Que no importa Yo en un latón lo voy a hacer Y me detenga alguna vez Una tarde junto a ti Pisa una foto Una película después Y una mañana te diré Cómo duele el corazón De solo pensar que estás Y comida en un rincón En un rincón ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti lo seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Y aunque traten de alejarte de mí Tú, si eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Tú jamás te dejaré Y aunque traten de alejarme entre mí Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no me olvido De ti No, no, no Eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú Yes Elegante Tú 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 Tú